Es el teletón de los Muffets con nuestro invitado especial el señor Jack Black. Maquillaje, tal como debe ser, es hora de que empiece. Entonces ya que empiece, siempre tuve el sueño de volver aquí. Sueño, días, pesadillas. Es hora de que empiece, lo más fascinante, emocionante, celebrante y malveteante. Es el show de los Muffets con el sol.